El universo ya está protegido por el poder de la Radio Squad. Escuchen los mejores grupos, los mejores solistas, las mejores canciones. Esto es Los Amos del Universo, con Iván Femar y Franco Escamilla. He-Man y Los Amos del Universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull. El universo está lleno de... Para la gente que está apenas conectándose a lo que es la Radio Squad, en Twitch ya estamos al aire. El hashtag de hoy es Ya Basta. El pinche Memo Yermas me acompaña hoy. Franco está haciendo un show para 100 personas. Este, en México. Eso es todo. Este, pero, güey. Pinche Memo invita como a 700 personas en su pinche programa que hablan acerca de cómo conectar un Nintendo. Y se come pedazo. O sea, todavía tiene el descaro de tragarse 3, 4 minutos del programa de Los Amos del Universo. O sea, que ya basta. O sea, ya basta. Y todavía sigue... Llegué y todavía sigue hablando. No, sí, que Mario Bros y ya, güey, ya. Mario Bros no existe. Ahora vamos a decir eso. No, 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 que ya, güey, ya, ya, por favor, güey. Hay gente que, chinga, respiramos, vemos otras, güey, vemos clítoris. Queremos hablar de otras cosas, güey, al chile, güey. Pero bueno, señor Memo Yermas está aquí en Amos del Universo. Te quiero, amigo. Yo también te quiero, amigo. Oye, ahora se va a hacer radio de realidad, güey, en otros pinches mamadas que yo sé que tienes mucha gente que te sigue, desgraciadamente. Te prendo el cigarro. Sí, compro. Ahí está. Gracias, amigo. Saludamos a toda la gente de Twitch. Les voy a hablar sincero. Si me pueden donar un dólar, estoy un bancarrota, señores. Estoy un bancarrota. Me he gastado mis dineros en prostitución y en drogas. Ven. ¿Quieres dinero? Ven. Ahí está la cámara, puñetas. Esta es una de las cámaras. Ah, bueno. Hay varias. Sí. Ahí está. Ah, mi compadre Memo ya sí me ha alivianado. Te pago la risa si quieres. Cállatelo, cico. Cállate el pincho, cico. Tu pinche risa. Pero bueno. Hoy vamos a platicar. Hoy no vengo de buen humor. Y Memo Yermas, la verdad. Te puse peor. Me puso de peor humor. Hashtag medias a Memo. ¿Podemos dar unas medias a Memo así? Así. Esto es una media aquí en el hombro. Si ustedes quieren que le hagamos bullying. Ahí está. Hashtag ya basta. Oigan, lo que les quiero decir. Memo Yerbas. Ahora eres conocido. Marcas te siguen. Marcas de videojuegos te siguen. Pero alguna vez fuiste tú. Lo mismo que eres ahorita. Un pendejo. Pero sin que te siguieran. Y alguna vez. Yo siento que alguna mujer. Si te fue. Infiel. No, no. Infiel ya sabemos. Pero que fue mamona. De que a lo mejor no creía en lo que tú ibas a lograr. Ahorita pues Memo Yerbas. La verdad si es. Aunque me caga. Pero es reconocido. Ya a nivel nacional. Ha entrevistado a grandes personalidades del cine. Este. Pero. Que chido. No sé. Siento yo que va a estar chido. Que una mujer. Que a lo mejor alguna vez. Te mandó a chingar a tu Mouser. Y ve. Que te está yendo bien. Dice. Chinga la madre. O sea. Alguna exnovia. ¿No? Si. Si. Si tengo de esas. Fíjate. Si. Salió por ahí. Alguna. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Si. Fíjate que. Me pasó eso. Hace unos meses. Una chava con la que anduve. De repente. Me mandó un mensaje por Facebook. ¿Qué onda? O ya me enteré que te va muy bien. Que andas en la televisión. Que chido que. Que sales con Franco Escamilla. Si. Oye. Que vi tu foto con Mel Gibson. Que padre. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué cuentas? Y yo dije. Ah no. Todo muy bien. Todo muy bien. Oye. A ver si luego nos tomamos un café. El típico. A ver si nos tomamos un café. Claro. Que es. O. Me da las nalgas. O. Quiere dinero. Si. Como dicen. Realmente la. Bueno. A lo mejor normalmente me piden dinero. La calca que dice. Gas or ass. O sea. Gasolina o el trasero. Ah. Oye. Pero si que. Si ha de ser muy cagante. Por ejemplo. A mi también me ha pasado. Que. Digo. No me considero una persona famosa. Pero si conocida. Este. No soy una celebridad. Pero si soy alguna. Dejero. Un vato que no vale madre. Eso ya lo sé toda la vida. Pero que. Que. Esa exnovia que dice. Chinga. Oye. Ahora veo a este cabrón. Ahí en. En. En la radio escuado. Lo veo. En la tele. Y yo lo dejé ir vivo. Entonces. Hoy. Vamos a hacer una dinámica muy padre. Creo que Franco Escamilla no lo permitiría. Si yo fuera Franco Escamilla lo permitiría. Más no lo soy. No estaría. En bancarrota yo. Si fuera Franco Escamilla. Estaría yo. Muy bien. Pero. Si les voy a decir. Que vamos a hacer esta dinámica. Es muy sencillo. La gente que está en Twitch. Y la gente que está. En Whatsapp. Que el Whatsapp. No lo hemos dicho. 81. 25. 97. 06. 24. Yo sé que. Voy a tratar de. De filtrar esto. Primero empezamos con nosotros. Y después vamos a ver con ustedes. Si ustedes tienen el teléfono. De una chica. Que la verdad. Tu hombre. Este programa es para hombres. Este hombre. Este programa es de pecho. Plateado. De gorila. De peludo. Alguna vez tu exnovia te mandó. A chinflar a tu mauser. A chingar a tu madre. Hoy. Memo y yo. Vamos a ser los héroes sin capa. Vamos a ser esos héroes. No le vamos a insultar. Le vamos a marcar a tu exnovia. Y le vamos a decir. Por qué te cortó. Qué fue lo que pasó. Por qué tu novia. Tu exnovia te cortó. Por qué tenías el pito chico. Por qué eras un pendejo. Por qué la verdad. No sabía contigo. No es. No es. Pero vamos a decirle. Por eso somos los héroes sin capa. Por qué. Fue un error haberte dejado. Pero. Empezamos con Memo y Herbas. Marcamos el de Memo. O marcamos el de aquí. Es que si tienen que escuchar en Twitch. Entonces tenemos que marcar. Ahí. Si tienes algo. No. Pero pues igual. Se puede poner el altavoz. No. Por eso. Pero como dice Franco. Me permitía hablar de este teléfono. Pero es igual. Podemos marcar. La marca del tuyo. Vamos a hacer esto. Rapidito. Le vamos a marcar. Ya. Yo le había puesto a Memo. A que nos pusiéramos a investigar. A su exnovia. Y vamos a preguntarle a su exnovia. Por qué. Tronó a Memo. Y después. Dale. No seas culo. Dale. Y espero que la gente que nos está viendo ahorita. Si tú en este momento. Traes un resentimiento de que. Hija de su pinche madre. Me dejó. Me dejó. Quiero que le marque la mole. Y Memo Yerba es a mi exnovia. Mándenos su teléfono. En un whatsappito. 81 25 97 06 24. Y aquí en el chat del Twitch. Lo estamos viendo. Memo Yerba. A ver cuando nos topamos. Nos tomamos un café. Dice. Va chinga. Va. Vamos a hacer la vida. Este es el micrófono del Twitch. Este. Si vea. Ok. Tengo todavía el. El. Teléfono 2X que no borré. Ok. Vamos a empezar con esto. Madre es molete. Mamá. Este es el micrófono. No pasa nada. Sube el tantito a mis audífonos. Si se puede. Si cinco. Ahí estamos. Ahí estamos. Es que te dije que no. Ese pedo. No. No hay pedo. Dale. Bueno. El chile. Bueno. Va. Vamos a ver. Yo hablo. Yo hablo. ¿Tú hablas? ¿Crees que a ella le aparezca tu número? Si le marcas el tuyo. No sé. A lo mejor me borró. Tú dale. A ver. Porque las cosas no terminan chido. A ver. Vamos a ponerlo acá. Ponenlo todos. Para que escuche la gente de Twitch. Ahí está. Es una exnovia de Memo. Memo ya tiene novio. ¿Cómo se llama? No voy a decir el nombre, puñetas. Bueno. Hola. ¿Cómo estás? Le pregunto a quién no. No. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Mira, habla. Te voy a decir una cosa. No vas a colgar, ¿eh? Habla Iván Femat. Me conocen como La Mole. Si te digo un nombre de Memo Yerbas, ¿te suena algo? Sí. ¿Memo Yerbas te suena algo? ¿Quién es Memo Yerbas para ti? Pues, o sea, los conozco de la radio. ¿Pero fue tu novio? Ajá, sí. Es mi exnovio. ¿Hace cuánto? Eh, tres años. Tres años. ¿Qué digo más? Tres años. Memo Yerbas y tú fueron, Memo, me pasó tu teléfono, no quiere que diga tu nombre. Si quieres, no me lo digas. Vamos a ponerte, Juanita. ¿Estoy en la radio o algo así? Si estás en la radio squad. ¿O te vas a borracho o qué? No, 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 estás en la radio squad. Digo, no, no pasa nada. Es una dinámica, no pasa nada. Si quieres, no digas tus datos ni nada. La pregunta es, tres años, ¿por qué cortaste a Memo Yerbas o por qué se dejaron? No, 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 como recuerdo. Mi Memo está escuchando, ¿verdad? Sí, sí te está escuchando. De hecho, está apenado. No, debería. Él sabe por qué. Mira, mira, cállate, Memo. Shut up. Tú dilo, ¿por qué cortaron? No pasa nada. Ya sabe, Memo, que íbamos a hacer la llamada. ¿Por qué cortaron? Pues, varias cosas. La principal, creo que no fui prioridad para él. Siempre estuvo primero... Mario Bros. Lo sé. Exacto. Y a huevo, güey. O sea, siempre sus pinches videojuegos son prioridad. Pues sí, sus cosplayers por ahí, sus cosplayers por allá. Para empezar, nada que ver lo de cosplayers. Silencio, silencio, silencio. Nada que ver lo de cosplayers. Es primero... Deja que hable, deja que hable. Bueno, sus cosplayers. Es que, ¿por qué dice cosplayers? Es que es algo que siempre teníamos ese problema. No, es que también... Silencio. Apágalo el micrófono, Memo, por favor. No, no, es que... Este... Bueno, ya no se escucha, Memo. Amiga, ¿y terminaron mal? ¿Terminaron bien? Pues desde hace tres años que no escuché de él. Entonces, supongo que no están bien. Te voy a hacer tres preguntas de Memo Hierbas. ¿Qué te ha gustado de Memo Hierbas? Que me gustaba, este... Pues me gustaban sus ojos, me gustaba que era buena onda conmigo, pero pues también eso nada más fue al principio, ¿no? O sea... Sí para conquistarme, sí para todo, pero después me de cayendo todo eso. Ok. ¿Era bueno en la cama? Güey, eso no se pregunta. ¿Eh? ¿Al aire? No sé si debas decir eso al aire. ¿Era bueno en la cama, sí o no? No, no te pases del asco eso, no te pases. ¿Era bueno en la cama? ¿Pero es que no te tienes que meter en eso, mole? Pues... Diga, venga. Digo. Eh, güey, es que ya te estás metiendo en algo que es mío. Cállate, Memo. No, es que te estoy haciendo un buen plan, mole. Pero te va a ayudar, espera, espera. Ah, no, ahora resulta. Cuando yo a mí se me ocurrió decir algo, hiciste el pedo. A ver, pero tú lo que dices... No, está desvariando, te digo, yo sé ya por qué lo cortaste. A ver, ¿era bueno en la cama? O sea, sí, pero tampoco así que a veces te digas, wow. Oye, amiga. ¿Y qué era lo que te gustaba, Memo Yerbas? ¿Creías que iba a triunfar en un futuro? Pues sí, yo siempre lo apoyé en lo que hacía. Siempre... Pues estuve ahí apoyé. O sea, no sé, te estás apoyándole lo más que pude, pero pues no, le valió tan bien como quiera. Bueno, lo más que quiero decirte una cosa. Memo Yerbas está aquí enfrente. Han cambiado las cosas. Ahora tú sabes que él es un ganador, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. No, yo... Espérame, espérame. No, yo quiero que me aclare algo, no. A ver, dile qué quieres que te aclare. O sea, a lo que voy... A ver, perdón, el micro. El micro, güey. El micro. A ver, aquí es lo que voy... O sea, ahorita decía lo de las cosplayers, o sea, que todo al fin y al cuentas fue por mi culpa. No sé a qué se refería a lo de cosplayers, porque siempre se jaraba con ese pedo. O sea, te lo estoy diciendo así, en buen plan. ¿A mí me lo estás diciendo en buen plan? Sí, te lo estoy diciendo en buen plan. Digo, porque al aire tú lo estás diciendo de esa manera. Digo, si ya te agarraste esos pantalones de decirme... Y entonces, ¿para qué me hablas? ¿Es? ¿Qué? No, no, no. O sea, es que te estoy diciendo en buen plan, pero a mí me quemas, que fue por culpa mía, que las cosplayers no sean... Es que... No. Espérate, mi amor. Espérate, déjame que hable. Aquí voy a hacer un video hasta las 3 de la mañana con fulanita. Y si voy a hacer eso, voy a hacer lo otro. A ver, Fanny no tiene nada que ver, porque es que Fanny era la única... Pero ya no andas con ella, no te pelees. No, de todas maneras, no quiero que lo veas en ese plan, mole. No pasa nada. No, bueno, entonces no me vuelvas a buscar. O sea, ¿qué quieres entonces que te diga? Que fuiste muy maravilloso, ¿tú no lo fuiste, Guillermo? ¡Oh! Ya como Kiko, ¿verdad? O sea, mira... ¡Fedrico! No, yo también te voy a decir, o sea... Yo, o sea, a lo mejor no fui el mejor en la relación. Digo, tuvimos nuestras cosas, pero también a veces te pasabas de lanza conmigo. Digo, a veces me decían que sí, voy a estar en mi casa, y de repente que, ah, me daba cuenta, y estaba en una fiesta. O sea, ¿te tenía que pedir permiso o qué? No, no, pero simplemente que te decía, oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos al rato? No, estoy cansada. O sea, pero pues sí te decía, como voy a salir con mis amigas, voy a hacer esto. Yo te decía, ¿dónde estás? Sigo aquí grabando una fregadera, un unboxing, esas cosas, o sea, un video, lo que sea. Así, por favor, claro. Ok. Yo al menos salía con mis amigas nada más y me regresaba a mi casa sana y salva. Oye, ¿tú nunca le fuiste infiel a Memo Yerba? ¿Sé sincero, ya no andan? No, yo no. ¿Y tú, Memo? Ah, yo no, o sea, me estás poniendo que yo sí fui infiel. ¿Tú fuiste infiel, Memo? ¿Ya no andas con ella? No, no. No escuché tu respuesta. Ah, te estás hundiendo, te estás hundiendo como el Titanic. Bueno, ya no andan, ya no andan, güey. Güey, es que esto no es un chiste, mole. O sea, yo no acordé de eso contigo. No, yo sé, pero ya no andan, güey. Ya tú tienes tu pareja y a ella. Amiga. Sí, ya no andamos, pero ¿con quién entonces anduviste cuando anduviste conmigo? Ábrate, ábrate el chicle. ¿A quién te estabas echando a fanando con ella? No, no voy a decir. No, me queda de mí como que pintar la mala persona. No, realmente las cosas no funcionaban por X o Y. O sea, ella también exageraba bastante. Siempre le echaba la culpa a Mijale. Yo sé que trabajaba mucho. Nunca tuve nada que ver, porque yo sé que siempre que decía lo de la cosplay era por Fanny. O sea, Fanny tiene lo suyo, tú tienes lo tuyo. O sea, ¿y qué querías que tuviera? ¿La que tiene Fanny o qué? No. Tener una amiga, ¿verdad, amiga? Que tenga una amiga que te vinchichona, ¿verdad? Güey, no, man. Lo que no está chido es que se la pasara todo el día con ella. Que estuviera ahí. Que al principio sí, ay, sí, tú, tú. O sea, yo, sí, todos padres. Y después ya, bye. Nada de nada. Y todo el día con ella, toda la noche, la, la, la. Porque estábamos trabajando, realmente, o sea, pues grabamos videos, hicimos cosas para la tele, porque era parte de. Para que te haya sentido mejor, pero pues, no. Ok. Amiga, pues, te agradecemos que tomes tu tiempo, no queremos hacerte pasar un mal tiempo. Digo, ya no andas con Memo y Herbas, pero aquí se supo, se supo aquí, qué pedo con, qué pasó con ustedes, ¿sí? Ok. Bueno, te mandamos un saludo y, pues, la vida sigue, ¿no? Igualmente, sí, la vida siguió, todo muy bien, gracias. Saludo, fui, tape a los niños. Te colgó. Te mamastes, güey. No, 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 güey, güey, el chile te mamastes. No, 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 ya no andas con ella, güey. No, no, es que de todas maneras, es que no, no, no era como que la manera como que exponerme, ¿no? Y aparte de exponerla a ella. No dijimos tu nombre. O sea, no, pero, o sea, ¿cómo me haces ver a mí que andaba yo de puto? Mánica, mánica. Es mejor eso. No sé si reírme en el riso nervioso. Es mejor eso que te tengan cantachado como pendejo, ¿no? A ver, la gente en Twitch está vuelto loca, dice, Memo, la descuidaste, cállate los hijos, ayúdame, cabrón, se mamó la mole. No, no es por chingar a mi amigo, esta relación ya no existe, pasó. La morra está exponiendo sus puntos. La gente me está diciendo, márcale a esta chava, Carla, me llama Álvaro, márquelo, quiero saber, por favor. A ver, vamos a hacer, ayudar a gente, somos héroes sin capas. Yo sabía que Franco le había puesto saldo a este celular. Vamos a marcar. A ver, vamos a abrir, ayudarle a este chavo que se llama Álvaro. Digo, nos vamos a dar cuenta si eres puro pedo, Álvaro. Pero, ¿cómo veo el número? Ahí está. ¿Cómo se marca ese? Pues se ve el encendedor. Espérate, güey. Pues dámelo, ya que vamos a prender el cigarro. Después de lo que acabas de hacer. Nomás no nos marquen al celular, espérame, déjame marcar. ¿Cómo marco ahí? Uno, cuatro, ¿así? Uno, uno, cinco. Y no, ah, ah, eh. Acá, nueve. Veinte, nueve. Me imagino que es así. Vamos a ver si... No es así. ¿Cómo lo marco? ¿Cuando empiezas 5-2 desde el 5-2? No ¿Tú, mi amor? Mole, es que métete al WhatsApp Y desde el WhatsApp le vas a marcar Y levantar la llamada por WhatsApp No, güey, pero es acá Por eso, pero hazlo desde el WhatsApp Que te acaban de mandar Aquí está A ver No, 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 no Es mucho pedo Güey, es que desde el WhatsApp Te acaba de pasar el contacto Y le pones marcar Sí, pero No es acá Tenemos que poner el número Lo otro lo estábamos marcando desde aquí Franco y yo Espérame Espérame, raza Vamos a hacer A ver si podemos hacer una llamada Nomás que ¿Cómo se marca? Cuando es 5-2-1 ¿Así marco? ¿O no? ¿No saben? A ver Es que ese es el número extranjero Para empezar Pues dice ahí, Carla Mira, presta A ver, márcalo Márcalo tú Estamos marcándole a tu exnovia Aquí en Twitch A la ex Ahorita Dice, ahora márquenle a la ex de la mole Yo no le voy a marcar a mi ex Voy a hacer esta misma dinámica En el show de la mole Que es mañana a las 10 de la noche Regresa el show de la mole Mañana a las 10 de la noche Por el canal de Franco Escamilla Y voy a hacer esta misma dinámica Y le voy a marcar Ah, es que ya sé por qué Porque no han puesto aquí el código Del WhatsApp Digo, el número Que está aquí registrado No, pero Entonces márcale Marca ese número, güey Marca ese número De esta chica Debe de haber un ¿Tú sabes? A ver, déjate que te avito Marque Está la gente Dice, marcando Márquele a mi exnovia A la exnovia de la mole No, no, yo no tengo novio No sean nojetes Pero voy a marcarle a mi exnovia Pero quiero que vean Esa llamada La voy a hacer En el show de la mole Con Tavo Morales ¿Ya? A ver, ponen autados Vamos a ver Ahí está Ahora sí, contesta Se llama Carla Y él se llama Álvaro No contesta Busón de voz No, no contesta Mi querido Álvaro No contesta Tu ex Vamos a ver otros Dice Por favor Márcale a Alejandra Mi ex Dígale que Por qué me cortó A ver Vamos a ver Ok A ver si es cierto Si no me van a mandar Piches números Le colgamos Le colgamos a chingas Vamos a ver si ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama este güey? ¿Cómo te llamas, compadre? Que tu vieja se llama Alejandra Espérate ¿Ya puso, ah? Se llama Ok Rogelio, ¿qué? Ponme a Rogelio, ¿qué, güey? Vamos a ver Estamos en vivo Por la Radio Squad Y por Twitch Bueno Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Mira, mi nombre es Iván Me dicen la mole Soy locutor de radio De la Radio Squad De Franco Escamilla ¿Te suena el nombre Rogelio Robles? Sí Rogelio Robles Es un radioescucha De nosotros Y tenemos un programa Que se llama Los Amos del Universo Y el tema de hoy es Márcale a mi exnovia ¿Tú eres exnovia de él? Sí Solamente te queríamos preguntar Digo, es un estudio de mercado ¿Por qué cortaste con este tipo Rogelio Robles? Este, no te puedo dar información ¿Por qué, mija? Este, porque ¿Le tienes resentimiento? ¿Te hizo algo? No, no, no ¿Se portó grosero contigo? No, pero estoy platicando Estoy hablando ahorita con una persona Con una persona que sí te interesa No como Rogelio Robles Ajá Una persona que te gusta Sí Y que ya no quiere saber nada De Rogelio Robles Ajá No seas mala Dile ahorita En este momento Te está escuchando Rogelio Ya no quiero saber nada de ti Y estoy con otra persona Este ¿Para qué? Sí, nomás Porque él nos marcó Y nos dijo que te marcamos Y quisiera Él quería saber ¿Por qué lo dejaste? Ok, Rogelio Robles No quiero ya nada contigo ¿Ya estoy con otra persona? Dile Ya estoy con otra persona Cogiendo Diferentes puntos de vista O sea, tomando, perdón Ajá Sí, sí, sí Sí Mi amor, te mando un saludo Y denle duro Vale Vale ¡Rogelio! Ya se están cogiendo A tu exnovia, carnal No, ya no quiere contigo Ahí se la está curando El güey, qué chingón O sea, lo va todo Está miado Porque su exnovia Se la está cogiendo Otro güey Gracias, banda Gracias, Rogelio Espero que te hayas orgasmeado Pero tu vieja Tu exvieja Ya está con otro cabrón ¡Aaah! Vamos con otra llamada Dice Márquenle a mi exnovia De Se llama Courtney Soy Miguel Gómez Montes Bueno, ¿qué dice? Por favor, márquenle a Alejandro Ah, no, dice Le está haciendo Al vato Lo que yo Le enseñé a hacer ¡Aaah! ¡Aaah! Cuando se Cuando le salgan lágrimas De los ojos Oye, pinche raza Anda dolida, güey Todos somos Rogelio Dice la raza En el Twitch Hashtag No me marquen aquí, culero Espérame Te evito ¿Qué te parece Si vamos a una rolita? Mete una rolita Son las 10.31 En lo que nos organizamos Para hacer otra Digo, seguimos en Twitch Pero nos organizamos rapidito Para hacer otra llamada ¿Les parece? Ponme algo de lo que quieras Estamos marcándole a las exnovias Ok 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 Vamos a ver Este vato dice Que quiere que le marquemos A una Chica que lo batió En la primera cita ¡Ah! Lo batió en la primera cita ¡Ajá! ¡Qué triste! Sí Sí, bueno Hola, ¿cómo estás, Abby? Sí ¿Quién habla? Bien Oye, mira Mi nombre es Iván Lamole Estoy en una estación de radio Que se llama La Radio Escuatco De Franco Escamilla Y Ajá Te quería preguntar una cosa ¿Tú conoces a un tal Pablo Ortega? Sí ¿Qué es el tuyo? Es el alto Sí, sí, sí Soy Lamole Está aquí Memo Yerbas Te estamos marcando Hola Ok Pero ¿Quién es Pablo Ortega? Para ti Ajá Bueno ¿Qué es el otro? No, no, no Digo, igual Son Son Amigos Ok La pregunta es Te voy a hacer una pregunta Él nos marcó Y estamos En un tema Que se llama Marcándole a mi ex O alguna mujer Que te desahidó Y él dice Márcale a Abby Méndez Ella me batió Desde la primera cita Pregúntale por qué Quiero que seas Fríamente sincera Abby Méndez Y me digas ¿Por qué mandaste A la chingada A Pablo Ortega? O sea Y no tienes tu culpa No de a huevo Tienes que andar con él ¿Por qué lo bateaste? Se fría No pasa nada Él sabe las razones Y no lo bateé O sea ¿No te gustó? Físicamente No es eso No es eso Simplemente Yo No estoy lista Como le comenté Una relación Ok Y o sea Hay personas Que lo toman muy mal Y hay otras Que no lo toman tan mal Oye mi amor ¿Tú qué edad tienes? 19 Oh sí Estás chiquita ¿Y él? 34 No No Creo que tiene 20 y algo No estoy segura Y Pablo Digo En los partidos Tú como mujer Sentías que él Es un buen tipo Te agradaba Pero no te sentías lista Sí ¿No has tenido novio? No No tengo novio Ay mi amor Estás de agencia Eres de agencia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Nunca has tenido novio? Ah sí Sí He tenido novio Pensé que me preguntaban Que si ahorita Tenía novio ¿Cuántos novios has tenido A tus 19 años? Ah Tres Ah entonces ya Ya eres delote No te creas No te creas Qué corriente eres mole ¿Qué le faltó A Pablo Ortega Para que pudieras tú decirle Sí quiero andar contigo O en estos momentos Estás en una época Donde dices Quiero conocer gente Salirme A lo mejor No quiero conocer gente Pero Bueno O sea Sí obviamente Cualquiera quiere conocer gente Pero Él sabe las cosas O los motivos Bueno Sí las cosas Que he pasado Este No sé No lo entendió De una buena manera Eh Yo no quiero una relación Ahorita Tienes Y el Todo el derecho ¿Cómo? Tienes todo el derecho Tienes todo el derecho De hacerlo Claro Obviamente Pero podemos guardar Tu número Por si Yo creo que por salir Una vez con él Eh No estaba obligada A andar con él En el mero corazón Pablo ahorita nos está escuchando Y dice Échame la mano Muele Quiero saber por qué No porque salió contigo Déjame ver si estás guapo Piche Pablo Bueno Tiene cara de malandro Pero este Compadre Tienes que Que esperar Para que esta niña Diga Pues a lo mejor Que Se marine la carne ¿Verdad comare? ¿Cómo? No, no, nada De que Que tú estés preparada ¿No? Oye Te mandamos un beso ¿De dónde eres? ¿De dónde nos escuchas? Bueno, tú no nos escuchas ¿Pero dónde eres? Salinas Salinas Victoria Sí, Salinas Victoria Perfecto Guarda su número mole Ya está Te mandamos un saludo Mi amor Igualmente Gracias Hasta luego Bueno, ya Hay una chica que dice Simplemente Tiernamente ¿Ves? ¿Cómo a ella sí Le hiciste preguntas normales Y a la mía la presionaste Hasta que soltara las cosas Mole? Mánica Eres memo yerbas, güey Eh Márcale a mi ex Me dejó por Drojo No, porque Ni esa ni Ni cómo ayudarte, cabrón Saludos de Celaya Saludos Saludos a Andrea Rivera Es mi ex Se llama Soy Andrés A ver Vamos a ver ahorita A ver Márcale a Yomira González De parte de Carlos ¿Verdad? A ver Ah, es de aquí, ¿verdad? Güey Al Chile Si mi vieja se entera de esto Ya vale madre Has valido madre Durante muchos años Y lo he visto pasar ¿Cuántos ocho son? ¿Cuántos ocho son? ¿Te he visto? Son tres Son tres, ¿verdad? Vamos a ver Si mañana me corta mi vieja, güey Ay, Memo Márcale a Yomira González De parte de Carlos Solórzano ¿Por qué me batió? Hola ¿Cómo estás? Yomira González Hola ¿Quién habla? Mira ¿Tú conoces a un tal Carlos Solórzano? Sí Fíjate que él nos marcó Aquí a la radio Y nos dijo Estamos en una sección Que se llama ¿Por qué me batiaste? ¿O por qué me cortaste? Y dice que tú lo cortaste O que tú lo Bueno, ¿qué hiciste con él? ¿Se puede saber Por qué lo Lo mandaste a la fregada? ¿No te llenó este chico? ¿No te gustó? ¿Qué pasó? ¿Se puede saber? Sí Bueno, o sea Lo que se hace Es algo raro Sé que Es muy chistoso Y Y Es como sea Bueno, fue porque Tú seas sincera No, no Tú no tienes la culpa No me gustó Si es sincera ¿Por qué lo batiaste? Es que realmente Era algo de la prensa Y nunca fue nada serio O sea Para ti Y él no era serio Ok ¿Y te gustaba otro chico? ¿O él simplemente No te gustaba? Era simpático Pero realmente Solo era muy buen amigo Hijo de su madre Este tipo de palabras Me duelen en el alma Este Porque pues Era un buen amigo Era simpático ¿No? Porque él se hace Él dice ¿Por qué ¿Qué batió este semental? Él se ve como un semental Y tú lo ves Como un hombre simpático Y como buen amigo Ahí cayó el vato De semental Cayó a potrillo Piernas guangas ¿Qué edad tienes tú ¿Qué edad tienes tú, mi amor? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes tú? 21 21 Ya pues eres mayor de edad Ya alcanzas el timbre ¿Ahorita tienes una relación? ¿Tienes novio? Sí Y él obviamente Cumple los requisitos Que no tenía Este chico Llamado Carlos Solorza ¿No verdad? Creo que es el tiempo Es el tiempo Adecuado Sí Fíjate que eres buena Se nota en tu voz Que eres buena No quisiste hacer mierda Con él Te agradezco mucho Que me reconteste la llamada Estás viendo Estás comiéndote un conflice De seguro Viendo la parte de atrás De la caja De los conflice ¿Verdad? Pero realmente Aún seguimos hablando Y él Puede contar conmigo Para lo que sea Friendzone Friendzone Carlos Solorza Acabas de entrar Diez mil veces a la friendzone Ya estás mi amor Un saludo Bye ¿Puedes contar conmigo Para lo que sea? Hashtag todos Somos Rogelio Hashtag todos Cuando no Cuando no Cuando una mujer No te dice Cuando te dice Puedes contar conmigo Para lo que sea Pero no termina diciendo Y las patas también Estás dentro De la friendzone Carlos Solorza No estás bien adentro Bien adentro Como dijo Franco Es que ya tienes Hasta terrenos ahí Márcale a Diana Erady De parte de Paco Coria Quiero saber Por qué me cortó A ver Vamos a ver Está la bien Charraza Bien enganchada Oye Moli Si le marcamos Una de tus ex ¿Por qué no? ¿Por qué una de tus ex? No Porque lo voy a hacer Pero en el programa Del show de la Moli No Aquí es para que dijeras De que no Mi novia Mi esposa actual Siempre ha sido La única mujer Que he tenido en mi vida Cállate Como Franco Escamilla ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver No Quieren ver la llamada La voy a hacer En el show de la Moli ¿Se alganchó? O sea Yo sí termino en ridículo Y tú no Pero tú estás casado Nada más me arruinan Mi futuro Matrimonio Diana Heradi No contesta O sea De estar bañando De estar cagando Oh Se está tocando No contestó Pues sigue la raza Mandando ahí Sus Sus Whatsapp Espérame tantito También puedes escribirnos En arroba La radio escuadra En twitter Arroba La mole chida Arroba Memoyervas Con un chico No ve Gracias por todos Sus mensajes de apoyo Creo que eso No va a salvar A mi relación actual Pero gracias Gracias Dile a Carlos Que puede contar Con él Si se le ocurre Por ejemplo Enamor Oye Cabrones Pero pónganme El nombre De la vieja Y de ustedes No mamen No sean culos No sean culos Márcale a mi ex Priscila Ángel Tobar A ver Vamos a ver Ándale Sean huevos Que tengan huevos Madres Oye Las morras Huevudas Contestan Y No se culean Ángel Tobar Ya te cargó el ching Ojalá que no ¿Qué? No Es que estoy viendo Los comentarios Que me ponen Te mamaste Es mole Sigue siendo El número uno Saludos De Ciudad de México Ánimo Memo Hierbas No pasa nada Se puso bueno La mole chida Saludos Pinche mole Has que dar en vergüenza Memo Hierbas Y Memo Cuando te dicen Cállate Es cállate Cállate Hola Priscila Hola Priscila ¿Quién habla? Oye Priscila Mi nombre es Iván Me dicen la mole Soy locutor de radio De la radio squad Ok Oye Me terminó Los tengo Los tengo muy claro Pero ahora sería muy buena La propuesta para ella Que hiciera Pensar bien las cosas Y que cambiara de opinión ¿Cuál fue la razón Por la que tú Y Ángel Cortaron? Pues Ya no era lo mismo O sea La relación La comunicación Entre nosotros Ya No se hablaban Ya no Sí No ¿Qué edad tienes tú? 17 años Putz ¿Y tu novio? ¿O tu ex novio? Mández ¿Y tu ex novio ¿Qué edad tienes Mayor que tú? Mández ¿Tu ex novio Es mayor que tú? Tu ex novio Ángel ¿Qué edad tiene él? Que no No se escucha nada ¿Qué edad Tiene Ángel? 17 años No mames Estamos Hablando Una relación De 17 ¿Y qué hacían? O sea Jugaban a la A la bebe leche A la bebe leche ¿O qué pedo? O sea ¿Por qué se enojaron? Porque en el voto No te escogió No se escondió ¿Por qué se pelearon? Pues como te digo O sea La relación Ya no era igual Había mucho celos Mucha desconfianza No sé Mucha desconfianza A los pinches 17 años Que pueda haber A los 17 años A mí se me paró Hasta los 20 Pero bueno Oye mi amor ¿Y ahorita Traes novio? Dime la verdad Dime la verdad No pasa nada Ya no andas con él Pues Dilo Sí Algo así Pero ya estás saliendo Con alguien que te gusta Pues estamos hablando Ángel Tobar Ya te están haciendo De chivo los tamales Perdón Oye No, no te creas No, no es cierto Ya, no sé Ya, ya Ya largas Ya Ya traes otro güey ¿Va? No Ya Dilo No pasa nada Venga Suéltalo Déjalo que fluya Córtale Rompele el corazón Gus Fraba Venga ¿Andas con otro güey? No No Sí o no No Pero estás casi ya Quedando en algo Que sí ¿Va? Sí Toma la barbón Ya está mi amor Pues la vida es horrible Y estas son las cositas feas De la vida ¿Verdad? Te mandamos un saludo ¿De dónde eres mi amor? ¿De qué parte del mundo eres? Bueno Se me hace que se le acabó Hashtag Amos del Universo Para que sigan ahí también Por Twitter Escribiendo Esto está poniendo bueno Está de su pulca madre Los Amos del Universo Con la mole chida Y un servidor Somos unos mierdas Azucena Domínguez Hashtag Amos del Universo Memo Hierbas Todos te apoyamos Todos sabemos que Mole chida Sí se pasó de lanza ¿Ya ves? Oye Una mujer Que nos Ve, ve, ve El comentario Hashtag Amos del Universo La mole chida Es Amos del Universo O un programa De Carmen Salinas ¿Qué, güey? ¿Quién lo suscribió? No, ve, ve Ahí está Todos los que ha puesto Ahí está, mira Gerardo Hernández No seas joto, güey Es un tema Estabas hablando Marcándole a la ex ¿A ustedes Les parece que no está Interesante el programa? ¿Les gusta? ¿Gente de Twitch? ¿Gente de Instagram? ¿Gente de De Mundo? Díganme Es bonito burlarse Del dolor ajeno Cuando el pinche Memo Hierbas Dijo en la meserreñoña Que yo había salido Con su ex Y llegué a mi casa Y no dormí ese día Y dormí abajo De un puente Ahora te toca a ti, Memo Bueno, eso es cierto Tienes razón Tienes razón Yo la cagué Y pues Ahora nos toca Reírnos de los demás O sea, de mi pendejo ¿Quieres decir, verdad? Oye, quiero que Una mujer Que nos esté escuchando Mande el teléfono al ex Que nos mande El teléfono del vato Y le marcamos al vato ¿Qué les parece? ¿Está bien? Y díganme a la gente Tanto en el Whatsapp Que es 81 25 97 06 24 Perdón Discúlpeme No quería hacer eso O del Twitch Díganme una cosa ¿Les está gustando El programa? Pongan Vayan a Twitter Saco mi revolver Y me doy un tiro Vayan al Twitter Hashtag Ambos del universo Me está gustando el programa Ponen el hashtag Arroba la red squad Arroba la mole chida Arroba me muy hierbas A ver si hay alguna niña A ver ¿Están llegando muchos mensajes Por Whatsapp, mole? A ver, vamos a ver ¿Alguna mujer? Quiero ver alguna Mira, dice aquí una mujer Dice Saludos de Chihuahua, mole Memo, marihuana Oye Márcale a mi esposo A mi esposa Paulina Eh, cabrón Voy a ir a Chihuahua Por cierto, Raz Ahorita que estoy al aire En lo que es Los Amos del Universo Este jueves Ya, este jueves O sea, pasado mañana Voy a estar en Chihuahua Con el show de la mole Quiero que me apoyen, señores Voy a estar teniendo show En Chihuahua Gente de Chihuahua Que me escucha Voy a estar en el CU Comedy Center Bar Así búsquenlo en Facebook CU O sea, C-U-U 2-U Comedy Center Bar Ahí voy a estar Este jueves 24 Vayan a verme en el show No sean culos No me dejen morir Voy a andar Me voy a tomar fotos Con todos Y les voy a decir un secreto A la gente que vaya al show Les voy a decir un secreto De Memo Yerbas Pero tienen que llegar ese día Y decirme Te escuché en Los Amos del Universo Y quiero que me digas Vine a verte el show Para el secreto de Memo Yerbas Solamente a la gente que vaya al show Le voy a decir El secreto de Memo Yerbas Y es una mamada que dices tú Te pasaste el anzamole Ok ¿Una mujer? ¿Lo que hago? ¿Una mujer? No, no Que ya, puñetas, busques Oiga Mole, pide pizza No A ver Dice Márcale a mi ex Su número Una vieja Necesitamos una mujer A ver Una mujer Una mujer Una mujer Que nos está escuchando Es mi ex Márquenle Chava Salazar Pero ¿Quién eres tú? ¿Eres mujer? ¿Eres joven? Es más Les digo una cosa Chido Si hay un gay Ahorita que nos está escuchando Un gay Buen pedo No jugando Que la gente quiere escucharlo Si hay un gay Que su novio lo cortó Mándanos tu teléfono De tu novio gay Y le marcamos ¿Por qué te cortó? Chava Salazar Yo cambiaría Todas mis ex Por una amistad Como la que tienes Con la mole Ánimo Deberías quedarte Como amo de planta Gracias No, no chingues No, no Yo sé que lo de planta No, güey Pero pues Sí Te quiero Aunque seas una mierda De amistad Yo también te quiero mucho Hermano Está chido reír De la desgracia ajena Pero duele Cuando es tu amigo El que se burla Gracias mole No problemes Como cualquiera Decimos cosas sin pensar Y sí Me refería a lo que acaba De decir la mole Sobre la mesa reñoña Sí está chingado El programa Mamemos Y si ya sabes Cómo es la mole Pa' que le das el número Soy Andrea Mira, soy Andrea Saludos desde BS ¿Qué es eso? Súper vengativo Está con más Pero a mí la mejor parte De la llamada De la ex de Memo Hierbas Dile a Memo Que te pase el número De su ex De su ex Bachucho De su ex Bachucho Que dice Es que no me está saliendo Me termino Sin darme Razones Me llamo Me llamo a Celi Y ella Casandra Pero quiero Quiero un teléfono Quiero una vieja O sea una vieja Mi Mi ¿Qué? Se llama Alex Sigan opinando Hashtag Amos del universo En Twitter Arroba la radio squad Cotito Digo Un gay Que no sé Ahí está Él es hombre ¿Cuál? ¿El que tiene así en la manita? No El abajo El abajo Ese No, el otro Ese Ahí está Es el número de mi ex Hace poco Hace poco me volvió A hablar Es hombre Pero di el nombre de tu ex ¿Cómo te llamas tú, amiga? Escríbele Se llama Es que no dice ni el nombre del vato A ver ¿Cuáles son los nombres? El nombre de ella Y el nombre del vato A ver si A ver si nos ha escuchado A ver, sí No cambiaste Marquenle a mi ex novio Mira, aquí está Se llama Haciel Vladivira Por favor Pregúntele ¿Por qué me dejó? A ver Marquenle a mi ex novio Ah, mira Con todo respeto Es un hombre Haciel A ver si no es su compadre Pichos culeros Me llamo Luis Ángel Ramírez Vamos a ver Vamos a ver A ver Escríbele a este chavo Si son gays Con todo respeto Dice Verónica por Twitter Está con mal El programa Que Me entretiene Les mandaría El número De mis ex Pero Pues siempre soy yo El que los manda Al carajo Propendejos Estos se supone Que son gays A ver si es cierto A ver si no es Pichos mamás Bueno Bueno ¿Qué onda Haciel? Valdivia ¿Cómo estás? Bien ¿Qué nombre? Mira, mi nombre es Iván Me dice la mole Soy locutor de radio De la radio squad Me mandó tu número Luis Ángel Ramírez ¿Quién es él? ¿Lo conoces? ¿Quién es él? Es mi ex novio A ver Lo que te pregunto aquí Te llamas Haciel El tema de hoy es Márcale a mi ex novio Y él nos dijo Oye, márcale Y pregúntale ¿Por qué me dejó? Yo quiero saber ¿Por qué dejaste? Digo Ya no andan Y digo Con toda libertad Puedo decirlo Pero él sí como que Todavía la trae resentida O sea No Está resentido ¿Por qué crees que Luis Ángel Ramírez Está ardido No ha ardido Bueno, olvídalo ¿Por qué lo dejaste? No, pues la verdad Sí estaba ardido De las dos formas De donde lo quieras ver En primera ¿Cuánto llevaban de noviazgo? Duramos como Ocho meses Más o menos Ok La relación ¿Quién era el activo Y quién era el pasivo? No, pues te estoy diciendo Que él era el ardido Ya sabrás Ok Ok, ya está ¿Y por qué cortaron? ¿Por qué dejas Si el Valdivia Ya no era parte De tu vida? Al revés Él es Luis Ángel Ah, perdón ¿Por qué Luis Ángel Ya no era parte De tu vida? Pues el Valdivia Primero nos conocimos En la escuela Empezamos a salir Al café Y todo eso Y el Valdivia De la nada No sé Me dejó de hablar Y después Me di cuenta Que otra vez Le llamó la atención A las mujeres Y dije Ah, pues jodete Ah, le empezó A gustar Otra vez Las mujeres Se le volteó La canoa Otra vez O sea Es bisexual Según él Dice que no Será gay Pero Me di cuenta Que no Menas Y ahorita ¿Tú traes Otra relación? No Ahorita Pues yo Me estoy Bicando más a la escuela Más a la escuela Pues yo creo que Este chico Luis Ángel Ramírez Si se quedó así Con ganas De que ¿Por qué lo Lo votaste? O sea ¿Por qué se votó? Este O sea La relación Y pues Solamente ¿Qué le quieres decir? Te está escuchando De a huevo ¿Eh? No Pues que chingue mucho A su madre Ajá Por dejarme Por una mujer Ay duele ¿Verdad carnal? Ha de doler Si eres Una persona es gay Y dices Tu chinga Como que Te dolería más Que te dejara Por un hombre O por una mujer Por una mujer ¿Verdad? No Pues imagínate Que tu vieja Te deja por otra vieja Hijo eso Yo si lo veo Como que me gustaría Ser un trigo Pero bueno Hay cada enfermedad Carnalito Gracias por contestarnos Y chingón Y ojalá que encuentres Una pareja Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Pues cambió de hoyo Cambió de hoyo No Pero fíjate Compare con Lo que va a decir Tu novio Yo sé que nos está Escuchando Pues que acá tenía Ángel Ramírez Doble cancha Vamos a poner Hashtag Ángel Ramírez Ardido Hashtag Amos del Universo Hashtag Ángel Ramírez Ardido Oye pero se vale Cambiar de hoyo ¿No? Hacer el cambio Del cofre y mofle ¿No? Sí Digo Una montaña rusa De cosas De emociones De emociones Ya son las once Con un minuto Gente ardida Gente despechada Gente violada Gente drenada Sí Llámenle a ex Se llama José Luis Saludos La gente en Twitch Está cuidada ¿Una última llamada o qué? ¿Una última? ¿Una última llamada? Ya nos vamos Vamos a ver Una última llamada Una última llamada No quiero ser El único ardido Mi Lupita Mi Lupita y David ¿Qué dice? Lupita Ella se llama Lupita Ah es mujer A ver vamos ¿Qué? Si es mujer ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira Ándale Andrés Hola soy Lili Márquenle a Andrés Y pregúnteme ¿Por qué nunca Se decidió? A ver vamos a ver Porque Andrés Es el que llega cada mes Vamos a marcarle Este Andrés Hay que ir a la No pero Espérate no marquen Que diga el Andrés Espérate La última llamada Estamos sobre tiempo Pero vamos a ver si Este es de una mujer A un vato Vamos a ver No 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 está bien No 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 está bien Está entrando la llamada ¿Qué onda Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás mi Andrés De oro? Oye fíjate Nos marcó una chica Lili ¿Sabes quién es Lili? Ajá Bueno estamos en una estación De radio que es Es de Franco Escamilla Se llama La Radio Squad Somos la mole Y Memoyerbas Igual no sepas Quien chingados somos Pero Nos marcó Lili Y nos dice El tema de hoy es Pues márcale a mi ex Y dice Pregúntale ¿Por qué nunca se decidió? Esa es la duda Que tiene Lili ¿Por qué nunca quisiste Andar con Lili Mi querido Andrés? Pues No sé Simplemente no ¿No te gustaba? No no es eso ¿Está gachona la Lili? No 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 Se ve Que está ¿Pero qué? ¿Qué no te llenó la No está gachona No seas güey No no está bien Bueno se ve bien Oye ¿Qué no te llenó Andrés? O sea ¿O no traías ganas De traer vieja? Es eso Más bien ¿Y te presionó mucho? No para nada Simplemente le dije De mi hija Pues sabes que ahorita No traigo ganas De traer novia Ándale ¿Y ahorita ya traes novia? ¿Ya traes novia ahorita? No No Oye ¿Y nunca te Te aplicó la de O te llamaron la atención Los hombres? ¿Nunca te impermeabilizó El techo de los pitufos? ¿Cómo? O sea nunca te Digamos que Digamos que un besillo Del palomillo Ahí y nada Digo porque la mujer De repente Cuando ve que el hombre Se está yendo Pues hay una mamadita Ahí de repente Una agarradita de huevos ¿No? ¿Una sobadita? ¿Una sobadita? ¿Nunca la aplicó? No es por eso Ah digo Entonces Pero Pero entonces Si la aplicó O sea ¿Qué dijo? Bueno No lo vamos a presionar Porque lo presionó Lili Quiero que le digas Ahorita Lili Ella me dice Pregúntale ¿Por qué nunca se decidió? Ahí está Lili Escuchando Dile No pues no se trata De que no me decidiera Simplemente No Hay otras chicas mejores ¿Cómo? Hay mejores O no No quería O te pedaleaba Otra persona Tienen razón No es que yo quisiera En ese momento algo Perfecto O a lo mejor Quería unión libre Y ella lo estaba presionando De que querían una relación Peligro Sí Huele a peligro Ya está compadre Te dejo de Siguerte rascando los huevos Te mando un saludo Eso Bueno señores Ya estamos llegando A la parte final De este programa De hecho ya nos pasamos Cuatro minutos Que son los que me quitó Memoyerbas Memoyerbas un gustazo No como siempre Les voy a decir una cosa Y se lo digo neta La gente que está escuchando La Radio Squad Mañana Regresa la segunda temporada De el show de la mole Tenemos invitado A Morenito de Fuego Está Tavo Morales Mañana voy a hacer La misma dinámica Pero en el show de la mole Y voy a hablarle A mi exnovia Para que los que Quisieron que le marcar aquí Lo vean en el show de la mole Y recordarles Que yo Estaré este jueves Veinticuatro de mayo En Chihuahua Chihuahua Y en Chihuahua No en Ciudad Juárez En Chihuahua Jueves veinticuatro de mayo Gente de Chihuahua Hermosa Si estás escuchando Vayan y compren los boletos Como quiera Ahí al CU Comedy Center Bar Si no saben dónde está Métanse a mis redes sociales Si ahí viene Donde pueden reservar Viene la liga En mi Facebook Donde pueden ahí Este Checar el Facebook De ellos Síganme en Facebook Como soy la molechida Y en Twitter Como la molechida Y también en Instagram Como la molechida Señor Memo Hierro ¿Dónde lo pueden seguir? Oye que si le marcamos A mi ex de Twitter ¿Cuál es su Twitter? Da Da Pinche lento Arroba Memo Hierro Es con H con V En Instagram Y en Twitter También en Twitch Más ahorita Nos vamos a conectar A jugar un rato Un maratón de 7 horas También en Facebook Memo.tv Digo pues a la gente Que le gusta Y este viernes Tendremos un especial Muy chido de cómics En Fuera del Control En el canal Señor Franco Escamilla Muchas gracias Por estar en mi programa Mole Chinga tu cola Oye Jueves en Chihuahua Y el 10 de Junio El 10 de junio Voy a estar En Contabo Morales En Hermosillo Sonora En Hermosillo Sonora También chequen mis redes sociales Y las de Tabo Para que vean en donde Y prepárense señores Porque es casi un hecho Voy a andar en Moscú En Rusia En el Mundial Si hay gente Que nos escucha De la Radio Squad Este Y de la Mesa Reñoña Que va a ir al Mundial de Fútbol Va a andar en Moscú En los primeros inicios del Mundial Allá nos vemos Estaría chido toparnos allá Porque Voy a ocupar asilo Y comida Ah pero ven que me chingas a mi Cuando ando en Japón Gente que me abra Gente que me abraza Es que el pinche me moro Quise ir conmigo Pinche miserable Pero estaremos Estaremos cubriendo El Mundial Y mandaremos cápsulas Para el canal de Franco Escamilla Y obviamente a ver si hacemos Algunos enlaces Para la Radio Squad Cuídense mucho Los queremos Los queremos Que tengan un excelente Nos despedimos de Radio Y ahorita de Twitch Hasta luego Los esperamos la próxima semana Con más de los Amos del Universo Solo por Radio Squad La Radio Independiente